Y para todos los corazones heridos, este es el sentimiento musical de Invasión Rumbera, para ti mi amor. Y entre el sentimiento musical de Invasión Rumbera, Orquesta para el Ecuador y el Mundo, ¿Dónde están las traicioneras? Mi pobre corazón ya no soporta más, mi herido corazón ya no soporta más, de tanto sufrimiento tú me haces llorar, de tanto sufrimiento voy a olvidar tu amor, de tanto sufrimiento tú me haces llorar, de tanto sufrimiento voy a olvidar tu amor. Lloro por un amor, lloro esta pasión, sufro por un dolor, sufro esta traición, por quererte yo tanto, abusaste de mí, por quererte yo tanto, jugaste con mi amor. Y solo por quererte yo tanto, jugaste con mi amor. Y solo por quererte yo tanto, jugaste con mi amor. Mi pobre corazón ya no soporta más, mi herido corazón ya no soporta más, de tanto sufrimiento tú me haces llorar, de tanto sufrimiento tú me haces llorar, de tanto sufrimiento voy a olvidar tu amor. Y vamos a bailar bien agarradito, así, así, hui, hui, hui. Lloro por un amor, lloro esta pasión, sufro por un dolor, sufro esta traición, por quererte yo tanto, jugaste de mí, por quererte yo tanto, jugaste con mi amor. Por quererte yo tanto, jugaste con mi amor. Hay amorcitos, pero bien traicioneros, Por quererte yo tanto, jugaste con mi amor. Por quererte yo tanto, jugaste con mi amor. click, click, click… ¡Suscríbetejame activa la ru like! 送 por cdj models